Muy bien. Ministro, ¿cómo está usted? Disculpe que le molestemos, estamos ya acá con la compañera Anabela. ¿Podemos hacerle las preguntitas entonces sin ningún problema, verdad? Sí, con mucho gusto. Bueno, concretamente queríamos conocer los fundamentos básicamente de su voto, ya que usted fue el que votó en disidencia, tenemos entendido. No, no, yo no voté en disidencia. Nosotros con el ministro dicen que votamos en mayoría. Claro, y en ese sentido, ¿cuál es el fundamento concretamente para, en este caso, haber emitido ese voto, doctor? Es muy sencillo. La empresa que se presentó quiere importar y vender productos alimenticios. Lo que dice la empresa es que ahí hay un monopolio, en realidad sería un oliopolio, de unas cuantas empresas que son las que únicamente pueden importar y vender ciertos productos alimenticios. Lo que nosotros decidimos fue otorgar la medida cautelar para la importación, es decir, para comprar los productos en el exterior y traerlos hasta ahora. Para comercio alimenticio, eso merece absolutamente a todos los controles establecidos legalmente conforme las competencias de cada institución. No es verdad que se esté exponiendo la vida y la salud de la población. O sea, las empresas que tienen esta medida cautelar, lo que pueden hacer es comprar, del exterior traer y para comercializar tienen que sus productos someterse a todos los controles efectivos. Entiendo, ministro. No, hasta tanto resolvamos el fondo de la cuestión. Claro, se entiende. Pero teniendo en cuenta el resuelve, acá dice que el pedido de suspensión de efectos, dice con relación al artículo 187 de la ley 836 barra 20, que es el código sanitario. Por eso nomás hablábamos también de la suspensión de estos temas. Porque habla de la suspensión de efectos. Pero lo que pueden traer es comprar y traer los productos para vender. En el mercado interno tienen que someterse a todos los controles, así de simple y sencillo. Claro, pero teniendo en cuenta justamente esta resolución, se habla de los artículos del 1 al 7, de los decretos, e incluso por el cual se reglamenta el artículo. El resto de los artículos y la normativa que estás citando está vigente. Y la lectura en conjunto que llega a que ahí las competencias de control, dicho sanitario, están intactas en el territorio nacional. Doctor, ministro, disculpe. En cuanto a la suspensión de efectos, tenemos entendido que la empresa había pedido suspender el artículo 175 del Código Sanitario. Sin embargo, la Corte hizo lugar a la suspensión de efectos del artículo 187 del Código Sanitario. ¿Por qué sería esto, ministro? Porque eso resolvió, ese es nuestro voto, esa es nuestra decisión, que la autoriza a importar los productos, así de simple y sencillo. Es más, este es un tema que ya se publicitó, varias organizaciones se han comunicado. Yo he recibido la visita de las personas interesadas y me van a sus inquietudes. Volvimos a revisar nuestra medida cautelar, porque tampoco somos obtusos. Volvimos a revisar la medida cautelar, los artículos. De ninguna manera, ningún producto en el país puede cometerizarse sin el control correcto, así de simple y sencillo. ¿A qué sería usted, entonces, eso queda claro, expuesto en la decisión final de la sala? Venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, le he ido aclarando a distintos medios, por distintos medios, y nuevamente ahora hago esta aclaración. Bueno, doctor, muchísimas gracias por explicarnos todo esto, y bueno, vamos a publicar también obviamente la versión que dan ustedes, ¿verdad?, con respecto a esto, que claramente, por lo menos a criterio de los dos votos que posibilitaron esta decisión, de ninguna manera libera las exigencias del cumplimiento del código sanitario para estos productos que ingresan. Repito, la medida cautelar autoriza la importación. Para la comercialización tienen que someterse a todos los controles establecidos por ley y conforme a la competencia de cada una de las instituciones pertinentes. Hemos aclarado siempre y las veces que haga falta vamos a aclarar y en la brevedad posible vamos a resolver el fondo de la cuestión también. Muchísimas gracias nuevamente, ministro, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.